¡Combate! Y hasta el día de hoy mi hija es muy linda para mí. En su carácter es un poquito fuerte. Es de las personas que lo que ella siente lo dice, no se queda callada. Tiene muchas amigas pero sabe escoger sus amigas. Le gusta que sean sinceras y amigas de verdad. Yo estoy orgullosa. Tengo una emoción así, cuando le pasa algo quiero hasta llorar. Yo creo que soy la fan número uno de ella. Ella es mi hija, ella dice que es su ídolo. Me ha dicho que quiere pintarse el cabello de rojo igual que ella. Quiere ir a combate, dice. Sí tenía el pensamiento y la idea de ir a combate. Quería hacer el casting. Pero yo le dije que como ella estaba sola, le decía que me daba miedo de que ella dice, mami, mira, cuando Dios le quedara a uno, mira, ya estoy en la casa de Guanta. No que ella cuando algo quiere, ella calla. Ella habla cuando ya está ahí. Y se le hizo realidad. Mi hija está ahí. Ella realmente sabía lo que era pasarela. Jamás ella cogió una piedra, alzala, no nunca. Pero hoy que yo la veo, para mí ella ha hecho bastante. Por eso yo me siento orgullosa de verla donde está. Toda la familia la apoyamos. Porque es la primera macareña que está participando. Macara ve bastante combate. Gracias por estar aquí. En serio, gracias, gracias, gracias. No me esperé que todos estén aquí. . . . Unidad. La vuelta, 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 la vuelta. El equipo azul. ¡Toma, cara sabe qué combate es! ¡BAM! ¡BAM! Quiero comprender que hay muchos niños que quieren ser como yo, muchos niños que ven el programa, que se quedan hasta el 10 de la noche sin dormir por verme a mí. Entonces yo creo que ellos no se merecen. Que yo siga teniendo esa respuesta en el programa Entonces yo, sí, con ganas de ir, de ver todo de mí Van a sentirse orgullosos de tener de Macarena en combate Se lo promete, se lo voy a demostrar ¡Más ecuatoriano que combate! ¡Sí! Mi hija es lo mejor de mi vida Yo creo que todo par se siente orgulloso Y yo soy más orgulloso de ella Y Leslie, yo sé que tú puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo La próxima vas a venir con una bandera de triunfo Más para atrás y para coger impulso Aquí en Macarena estamos contentos, alegres Que tenemos esta bella representante de acá de nuestra tierra Macarena se la conoce por el cantón de los valientes Las mujeres y los varones son valientes Y una de las mejores valientes que tenemos en este momento en el Ecuador Es Leslie, que está con todos nosotros Eres el ejemplo para las generaciones futuras Así que a todo el mundo un aplauso y ¡Viva Leslie! ¡Combate!